Que es uno de los alimentos que se analizó en el estudio e incluso ellos mismos con la ropa quizás se estaban desprendiendo microplásticos que no los quiero asustar porque después puede estar en la torta que van a comer, ¿eh? Así que... Menos mal que no la comí. Menos mal. Por las dudas... Me estaban cuidando, en realidad me estaban cuidando. Porque bueno, el tema es que cada vez consumimos, comemos más plástico invisible. Sí, así es. Es lo que se está empezando, digamos, era algo que se sospechaba, pero el tema en general de los microplásticos es un tema que está en estudio. Sabemos ya cómo es que se generan los microplásticos por dos causas, que lo hemos visto acá en otro de los programas. Una por la descomposición, ¿sí?, de los plásticos y otra por la fabricación de microplásticos para, por ejemplo, ciertos productos de higiene o cosmética. Los microplásticos son pequeños fragmentos, muy chiquititos, de menos de 5 milímetros y por eso empezaron ahí las investigaciones respecto de si eso llegaba justamente a nosotros, o sea, desde el punto de vista de si lo estamos consumiendo a través de lo que comemos y a través de lo que tomamos. Y por eso hoy les traje para hacer un test primero. Así analizamos a ver si ustedes están comiendo microplásticos o no. No sé si desde producción tenemos... Me encanta los testes. Sí. Dale. Es breve, ¿eh? Pero está bueno, sencillo, bien práctico y creo que te puede asustar. Dale. No sé si tenemos ahí la... Justo lo que necesitaba. Ahora. Un susto. ¿Lo tenemos? Sí, ahí está. A ver. A ver. A ver, ahí estamos viendo cuánto plástico estás consumiendo. Pusieron tu nombre, Nacho. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es tu país? Perdón, que dé la vuelta, ¿eh? Nacho. Argentina. ¿Qué tan frecuentemente consumís los siguientes alimentos? Sí. Agua. Frecuentemente. Seleccionamos. Bien, mariscos. Ocasionalmente. Cerveza. Frecuentemente. ¿Y sal? Nunca. Nunca. No, no, nunca no, mentira. Ocasionalmente. Ocasionalmente. No le agrego sal a la comida. Bien. Bien. Próxima pregunta, ¿respirás? ¿Como ejercicio o no? No, digo, sí, respirás siempre, todos los días. Sí, 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 lo digo como ejercicio, que hay ejercicio de la respiración. Mirá como dudas. Muy bien, entonces respirás y si no respirás, estás en problema. Es como si no cumplís años. Estás consumiendo aproximadamente 6.12 gramos de plástico a la semana, ¿sí? No. Es decir, Nacho, te estás comiendo una tarjeta de crédito a la semana, ese sería el equivalente. ¿Qué podés hacer? Esto te lo hacen los enemigos del plástico. No, no. Esto es una encuesta sectorizada. Bueno, y con esto, ¿qué decimos? Además de comerme una tarjeta. Para responder a lo que dice Nacho, ¿de dónde viene este test? Es de WWF, que es la organización, es el Fondo Mundial para la Naturaleza, que tiene acá en la Argentina su filial, que es la Fundación Vida Silvestre, y está hecho con información, estadísticas y estudios que se hicieron en la Universidad de Newcastle en Reino Unido. Y parten a partir de justamente distintos estudios que se están dando a conocer sobre el consumo de microplásticos que nosotros tenemos a través de distintas fuentes. Que puede ser, por un lado, a través de lo que comemos. Ejemplo, ya algo que es obvio, que si hay microplásticos en el océano y ahí están los peces, cuando uno después come el pescado, es muy probable que ahí nosotros también estamos ingiriendo después microplásticos. Pero lo que yo también comentaba recién es esto de la ropa, el poliéster, el nylon. Cuando uno lava esa ropa, se están desprendiendo también microplásticos que pueden quedar después en el aire. Por lo tanto, no es solo lo que puede estar, digamos, físicamente en un lugar, sino que también en el aire hay microplásticos, y eso puede hacer que también caiga en el plato de comida y después uno lo ingiere. De hecho, según un estudio que se iba a conocer esta semana también en una revista científica, da algunas cifras similares a recién, Nacho, lo que vos hiciste en el test. Tenemos algunas placas para entender justamente cuánto es que estamos consumiendo. Anualmente, sí, varía entre 39.000 a 52.000 partículas que estamos consumiendo, esto es, por año. Ahora, si a eso le sumamos también lo que respiramos, serían entre 74.000 y 121.000 partículas. Vos ahí, Nacho, recién, que era más de una tarjeta por semana, estarías, te diría que en consumir y en inhalación, estarías casi en las dos, estarías en más de 100.000 partículas de microplástico al año, ¿sí? Eso sería no solo con comer, sino también con el microplástico que uno puede respirar. El respirar no podés evitarlo. Y ahí está el tema. Pero todo esto nos afecta a la salud, me imagino, de alguna manera. Bueno, esa es una buena pregunta que en realidad se están haciendo los propios científicos, porque lo que todavía no se sabe es cuál es el impacto real que tiene justamente contener microplásticos en nuestro organismo. Esa va a ser la próxima etapa del estudio. Ahora lo que se está dando a conocer es que, bueno, sí, estamos consumiendo microplásticos de estas maneras. Quedará a ver entonces qué efecto tiene y si se relaciona después con algún tipo de enfermedad o si influye de alguna manera en nuestro organismo. Lo que me pareció interesante de este estudio adicional que se realizó es al tomar agua. La diferencia que hubo entre personas que diariamente consumían agua embotellada y las que tomaron por la canilla. Y fíjense la diferencia. Las que tomaron habitualmente con agua, a través de agua embotellada, 90.000 partículas adicionales a las cifras que yo les mencioné antes. Y las que toman agua de la canilla, 4.000. Es muchísima la diferencia. ¿Vieron la típica que, no sé si les decían a ustedes, pero esto de no reutilizar tanto la botella de plástico? Bueno, explicaría también eso, ¿no? De la liberación que se generan de también fragmentos de plástico. ¿Hace cuántos años que estamos consumiendo plástico? Es buena pregunta. En realidad, en el último tiempo se produjo mucho más plástico que desde sus inicios. Sobre todo cuando fue el boom de los llamados plásticos descartables, ¿no? Que es esta idea, las botellas, los sorbetes, esto de usar algo y tirarlo. Ahí fue donde creció también el impacto que hay en el ambiente. Con respecto al agua que tomamos, no es lo mismo, me imagino, la botella que compramos en un quiojo que la botella reutilizable. O sea, si bien las dos son de plástico, quizás una libera menos, ya de movida dura más. Una botella reutilizable de plástico. Sí, la típica. Sí, no es el mismo plástico, justamente. De hecho, una botella reutilizable es mucho más duro. Ahí siempre se recomiendan las que son de acero inoxidable. De hecho, como consejo, el agua la mantienen más fría, o sea, mantienen en mejor calidad. Pero también por eso es importante lavarlas bien, ¿no? Si compráramos botellas, no sé si existen, agua mineral en botella de vidrio, estaríamos bajando. Sí, ahí estarían manteniendo en calidad. Claro, lo que sí, las botellitas que todavía en algunos restaurantes dan de vidrio. De hecho, conserva, uno lo siente, ¿no? Conserva mejor el líquido. Pero lo que es interesante de tener en cuenta es esto, que estos estudios revelan de que estamos nosotros consumiendo microplásticos. Ahora quedará por ver si eso realmente tiene, digamos, algún impacto. Claro, ¿qué impacto tiene? Sabemos que ya impacta negativamente en el ambiente, en las especies que viven, sobre todo en mar, pero también en tierra. Hay que ver entonces cuál es el impacto que eso tiene en nosotros. A uno le recién conversábamos, ¿no? Como que le agarra un poco el susto ahora de decir, bueno, todo lo que estoy comiendo, ¿qué tiene? Y asco. Sé que te quedaste pensando en la tarjeta de crédito a la semana. No, 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 estaba haciendo que... No, estaba pensando, me hace el estudio de qué impacto tiene en ninguno. En el organismo. En el mismo se mueren, claro. No. Agarra, ¿qué impacto tiene? Ninguno, la verdad. No, pero es muy impresionante pensar, digamos, que todo eso va al organismo. Más allá de que todavía no se sepa qué enfermedades trae, digo, bueno no es, evidentemente. Para el agua es como más fácil solucionarlo. Uno compra un filtro y tenés botella de vidrio y las vas cargando. Pero todo lo demás, tenemos que cambiar hábitos que tenemos súper arraigados. Y tenés que dejar de respirar. Volvete a anfibio. Por empezar. No, en realidad ahí lo que es importante es no contribuir a que se generen más microplásticos. Entonces ahí los consejos típicos serían rechazar descartables, o sea, tratar de evitar los descartables porque son los que más impacto y más basura generan. Optar por alternativas reutilizables, como recién hablábamos, la botella reutilizable. Acá la otra vez hablábamos de los sorbetes. Es elegir siempre envases, preferir los de vidrio que los de plástico. Ejemplo, si vas a comprar frutos secos, ya aceptan si uno va con un frasco. Ese tipo de iniciativas empezar a hacer y gestionar bien los residuos. Sobre todo en épocas de vacaciones, en lugares al aire libre. Si no hay un tacho en el lugar donde están, guardarlo y después tirarlo. Esos serían como los consejos para no incrementar el problema que ya tenemos. Lo que pasa es que está muy, o sea, cualquiera de nosotros sale a comer, acá a la esquina, en frente. Vos compras, no sé, lo que sea, todo es plástico, digo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a traerte un tupper? Si te lo pesan con el... Todo, todo, todo. La botella. Es muy difícil, parece como que se necesitan políticas internacionales. Bueno, una cosa es ir reduciendo, vos podés ir reduciendo. Pero, ¿cómo reducís en esa situación? No, bueno, está bien, pero digo... No, digo... A ver, pero hay cuestiones que, bueno, serán inevitables. La tarjeta de crédito podrás tenerla en tu celular. Sí. Sí. Por ejemplo. Es una transición. Hay cosas que sí ya se pueden empezar a hacer, como las prohibiciones de los descartables, que de hecho las estamos viendo acá en la Ciudad de Buenos Aires. Primero fueron las bolsas plásticas, ahora los sorbetes, y la idea es que luego abarquen a otros plásticos. Y después, en realidad, es cambio de paradigma. Sí, si me preguntás, mi mochila parece ya una alacena a las cosas que yo llevo. O sea, que tengo la botella, el vasito de café, la bolsa. Ardemos una policía ecológica. ¿Existe en algún lugar de una policía ecológica? Mira, en Londres, a mí me llamó la atención una vez, había una bolsa de recibo en la calle que tenía una etiqueta amarilla y decía, escena de crimen ambiental. Y yo dije, ¿qué es esto? Y era justamente porque esa persona había sacado la basura en un día que no correspondía. Imagínate si pudiéramos acá marcar todas las escenas de crimen ambiental que hubiera en la ciudad. Sí, bueno. ¿Te acordás el día de la basura que hacía como cinco días? Sí. Obviamente, los consejos que yo doy es para que la gente los pueda empezar a implementar en la casa. Sí es cierto que con las políticas y también con los cambios en la industria, que son necesarios, va a ser más fácil también fomentar toda esta transición. Pero para que te des una idea, a los océanos por año se están tirando 13 millones toneladas al año de plásticos. Es un montón. Y si seguimos así, no se cambia la situación. Las cifras dicen que para 2050 va a haber más plásticos que peces en los océanos. Vamos a Sudáfrica caminando. El agua te llega siempre por la cintura. Después entendés por qué nos intoxicamos, ¿no? Claro, lo que estamos viendo con estos estudios es que en realidad el impacto que estamos generando nos está volviendo. Claro. El típico dicho de la naturaleza responde, bueno, nos está respondiendo de esa manera. Para cualquiera que en la casa, así como Nacho, quiere saber cuánto plástico consume, pueden ingresar en el sitio web, es en inglés, yourplasticdiet, ponen barra es de español, y ahí pueden hacer el mismo test que hizo Nacho para ver si consume más o menos plástico que él. No es para bajar de peso, digo, porque alguien dice, ay, no, ¿sabes que estoy siguiendo la dieta del plástico? Bajé cuatro kilos en una semana, ¿no? Es brutal. Poco, ¿eh? Poco, poco, poco. Quizás es plástico esto. Yo creo que ahí tu mayor, lo que más incidía era la cerveza, ¿eh? Me parece que ahí frecuentemente cerveza... Mirá, Taís, te queremos un montón, te respetamos un montón. No te metá con la birra. Podemos hablar un día del cambio climático y cerveza, ¿eh? Yo me equivoqué, pero la birra, la birra no se mancha. No, pero un día hablamos. Podemos hablar un día, ¿eh? ¿Cómo el cambio climático va a impactar a la producción de cerveza? Sí, dale, la próxima. Dale. Me asumo el desafío. Y vamos por cada ítem, pum, porronazo. Porronazo. Y que preparen ahí una picada vegetariana para acompañar. Mientras sea porronazo, te como lo que vos quieras. Muchas gracias, clarísima. Como siempre, nos vamos a un corte y después sí, toda la...